Más de 400 estudiantes de primaria del Colegio Nuestra Señora de Merced fueron realizados su peso y talla, esto como parte del Censo de Nutrición Infantil. En conjunto, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Promotoría Solidaria, Juventud Sandinista, estamos haciendo esta tarea para luego hacer los registros de todo el peso y talla a nivel nacional de nuestros estudiantes. Estamos iniciando en la parte pública, porque es en la parte pública donde nuestros estudiantes reciben lo que es la merienda escolar, lo que es el pina escolar, que es donde a los niños se les garantiza arroz, frijoles, maíz, aceite y el cereal. Con este censo se procederá a evaluar el estado de nutrición de cada pequeño y reforzar con la merienda escolar que implemente el gobierno a los más pequeños. Estamos avanzando en tres colegios, en tres escuelas, donde son más de 1.500 alumnos en el día de hoy. Con el día de hoy son 10 colegios que estamos tocando, 10 colegios en el turno matutino y el turno vespertino. Hasta el momento hemos visto que el avance y los resultados han sido muy buenos en el proceso de los niños, en el estado de nutrición, porque eso nos da a conocer a nosotros que la merienda escolar, que es un programa social de nuestro gobierno, sí se está llevando a cabo y está siendo beneficiada para estos niños. En el municipio, los jóvenes de Promotoría Solidaria y el Ministerio de Salud han realizado el censo de nutrición infantil en más de seis escuelas. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.